Hola muy buenas todos que tal estáis aquí seguimos con Hitler Absolution y bueno hemos avanzado un poquito de historia la otra no la he grabado pero bueno no creo que lo suba entero entero pero si misiones y sueltas como ves estamos en un club de chicas o puty club porque no llamarlo por su nombre y bueno tenemos que matar aquí a... bueno hola de los... se llama... y así no nos pueden detectar aquí porque los policías son bienvenidos y entran gratis bueno aquí tenemos el primer matón que va a caer a la de ya porque ¿qué hará aquí? no lo vamos a matar, solo lo vamos a dar inconsciente que si no nos quitan más puntos pero como veis nos ha soltado una tarjeta, no nos vamos a disfrazar de él, solo lo vamos a dejar o sea que estaba solo este aquí y hemos dicho algo hará para que esté aquí solo seguramente venga aquí el Don Osmond este, pero vamos a ir con la tarjeta a la entrada que había una puerta con llave que se desbloqueaba así que vamos a ir a ese lado de prisito de nuevo sin llamar mucha atención mirad la puerta está aquí a la derecha, lo que pasa es que tenemos ahí una dependienta de estas, una atendiendo y no creo que me arriesgue a ver si no me ve, yo creo que la voy a matar, bueno, solo dejar inconsciente joder, a ver si sale esto ya, bueno, no me jodas no, no me ponía lo de, lo de dejar inconsciente y me ha visto al final, pero bueno, dos cates y aquí no pasaba nada mira, aquí tenemos la pistola con silenciador otra tarjeta y aquí tenemos una prueba ya sabéis que a lo largo del juego ahí están ocultas bueno, pues yo creo que vamos a ir ya por el Don Osmond este ya que hemos cumplido aquí esta prueba y bueno, una lástima, nos han quitado unos puntos porque no se han visto pero, mira, mira, parece que va a ajustar el baño así que vamos a ver ahí está, mira ni he hecho aposta no lo he visto en otro, perfecto bueno, ahora está, ya no miento vamos a esperar a que vaya a mear y la estrangulamos con el cable vale ya hemos eliminado a Don Osmond le vamos a ocultar para que no por si viene alguno que le echaran falta para que no los quiten puntos no estén en alerta los guardias vale ahora tenemos que ir vamos a poner la visión esta que nos indique arriba indica ahora está mucho este sitio a ver si es una que es por aquí vamos a ver cuando nos la encontramos tenemos un guarda guardia de seguridad y vamos a activar el punto de control por si acaso nos pillasen abrimos la puerta uy falla la miento a ver si me veo no me jodas salgo corriendo bueno ya está bueno espera voy a ver si viene alguien ahora parece que han quedado ya hablando vamos a fortalecer la luna y entrar no sé como han visto si entra por delante de la puerta que trajo por la puerta no me ha dicho nada de la puerta pero bueno cosas raras que pasan ahora estamos vale ya solo por esta zobra ya me sé ahi hice un contrato hace no mucho de esta de este mapa con el francotirador así que sé exactamente lo que hay que hacer tenemos que pasar sin que nos vean esos tres y ahora la pared ahi esta vale aquí había chicas detrás si mal no recuerdo y nada tenemos que ir bordeando para que no nos vean y y se alertan ahora vamos a ponernos aquí mira aquí tenemos una botella para lanzar que no sé por qué no me deja cogerlas ah porque ya tengo hasta una pues la lanzamos mirarán para ella y subimos las escaleras en el momento hay de la botella y cuando estén distraídos pasamos nada de esto en la misión de francotirador tenías que matar a los tres con el francotirador desde aquí estaba entretenida estaba curioso como es otra botella por si no se hiciera falta más adelante y en este piso ya no hay nadie por lo que parece vale pues ya hemos llegado aquí hemos llegado en la dificultad de especialista y vamos a ver el vídeo que lo dice vale estos dos son los que nos persiguen el de gafas y el otro el de gafas hasta pronto viejo amigo hay una de gafas que se que me están buscando a la chica si recordáis nosotros la tenemos escondida en en un convento nadie con unas monjas tenías razón dom estaba buscando a victoria ella es justo a tiempo el del cabo enhorabuena también te tenía calado a la chica y nos han mandado al de gafas tiene un hombre esto está se llama wayne un poco más allá no tío ese tipo está totalmente loco tienes que venir aquí ahora mismo porque la cosa va a ponerse muy pero que muy feo y va a haber mucho ruido a ver si nos deja jugar otra vez vale tenemos que evitar a la policía a ver dónde está la policía pues hay bastante policía bastante no mucho se ha quedado bastante mal abrir para que no se puede que ahora me detecte la policía vamos por el cuchillo pero vamos se me da muy mal para evitar la policía dos, tres, cuatro y cinco hay uno detrás en otra parte va a estar conmigo a ver como qué hago para para que se vaya o sea aquí 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 tenemos un objeto que es un que se me ven que es un alma de la pero prefiero el cuchillo pues hay que lanzarlo el cuchillo es más efectivo tirarlo a la cabeza y es una muerte silenciosa si no lo ve nadie vale vamos ya hasta aquí hemos bordeado a todas las policías y aquí que tenemos un botiquil y unas escopetas que vamos a poner la escopeta por si acaso porque yo siempre que hay policía acabo a tiros no no somos compatibles no sé por qué siempre me pillan así que nada voy a investigar por aquí no hay nada que podamos coger los objetos son muy importantes como sabéis a la hora de de que les den más puntuación vale están todos ahí pero tengo que pasar por todo el medio y por aquí por este pasillo viene uno ahí está que sale que sale y se queda ahí tendría que pasar a lo mejor por ese pasillo ah yo creo que sí a ver si viene este para acá ok y me va a descubrir seguro vale el otro que se mueve por ahí joder vale ahora aparece uff casi bien vamos a activar el punto de control por si acaso y no podemos ni subir ni bajar porque estaban sin cableras rotas pues nada que bien vale están ahí todos no sé si dar la vuelta y tirar la la botella a ver si se giran para el ruido no sé qué hacer no sé qué hacer para que este juego es bastante de de pensar y no pensar qué vas a hacer antes de realizar algo porque tiene consecuencias vale no 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 vamos a tirar ahí a ver si algunos en realidad sería que fueran todos eso puede ser mi no 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 como están posicionados guau no ha podido justo porque ha salido ese por la puerta joder que putada ahí está que no se mueve y por ahí no puedo pasar porque me ven si o si uff madre mía madre mía madre mía madre mía bueno pues con un cuchillo madre mía ahí me ven me hubiera gancho ahí tenemos otro de frente joder que vienen dos palas madre mía madre mía madre mía pfff ahora me viene otro por ahí yo creo que voy a esperar a que pase e intentar entrar ahora que esté entrando otra vez porque si no lo vienen no sé cómo hacerlo ya seguro que hay una forma más fácil de hacerlo y yo lo estoy haciendo o lo más complicado bueno segurísimo vale 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 yo le vamos a cuchillar no le vamos a estrangular vamos ahí ya está está su puta madre hijo de puta será cabrón que me ha visto iba a estrangular iba a pasar iba a pasar ahí va viene gente viene gente va la hemos liado me voy a esconder aquí que había visto antes me cago en la hostia puta la hemos liado le iba a estrangular y de repente se gira me dijo de puta una pistola con silenciador voy a esperar a que venga y ya tomaremos cuentas así ha tardado mucho en venir y ya está y acabamos rápido refiero que venga viene uno prefiero matar a uno en silencio y que no me vengan todos no no bueno ahí se ha quedado ok a ver si pasa a ver vale ha pasado la alerta pero perfecto pero esa queda dijo muta este no ves no me jodas todos son problemas vamos a salir y lo vamos a matar si no se va pues mira que le jodan ni que le jodan a la puntuación ya voy en negativo pues que más va a ocurrir un poco más no hacemos el tiro instintivo para no fallar y darle justo en la cabeza ahí lo tenemos lo tenemos por si pudo ya así de claro vale mmm entonces ahora yo creo que no nos ven a ver vale ahora sigamos siendo sospechosos pero no han dado alerta del todo vale entramos a uno este es el que vamos del antes por la izquierda hay más a ver si no me ven desde aquí vamos para que pasen los dos o que se queden por ahí no vale se han separado vamos a ir a por la derecha le matamos de un tiro le agregamos una botella y pasamos por las escaleras y ya está vamos a coger y le vamos a lanzar y su puta madre que hay otro ahí encima joder joder madre mía no lo puede haber hecho más fácil esto madre mía que me ve quien me ve voy a tirarla ahí si si me parece a mí que vamos a tener que matar a los dos para que están dando la vuelta de un disparo de su力o instintivo aquí y ya está uno marcado y otro ahí ya está uno que ha dado a otro ya lo había cargado antes bueno, llega los refuerzos vamos a ir corriendo para arriba que si no, aquí viene ciento y la madre vamos a empezar vamos, vamos y ya vamos menos mal en la que he por el día bueno, estamos ahora en la parte de afuera del puticlust ten cuidado y cúbrete las espaldas y ya ver que tenemos que hacer o tengo que escapar sin que no vea la policía otra vez y ya pues sabemos que tengo mucho que decir así que la reprisa mantén la cárcel vale sigamos la verdad es que esta misión no se ha usado nada bien no han descubierto hemos matado más dos policías pero habría que matarlo uno porque no matarlo vale tenemos que bajar y ir por el tablero ese porque la calle ya veis que esta llenita llenita de los guardias vale dejemos que bajara ahí al puticlust este vamos una cosa pasada y ahora la caponiza si vale pues si me veis este de ahí vamos a pasar agachados por el tablero este vamos a ver si como me caiga me hace una gracia vale quitemos un chicle bueno vamos a por el pollete es un cocilero de esos vale central se ha ido a la derecha aquí queda una botella a ver a ver donde ya uy que viene que viene no se si usar no se por donde si tengo que ir por ahí arriba a ver voy a poner esto vale se ha quedado por ahí pues lo siento pero vamos a sacar el inconsciente ahora vamos a romper el cuello que nos quita más puntos pero bueno le dejamos dormidito y le dejamos ahí lo ocultamos así no no nos cuentan los puntos negativos creo que te dan 130 creo ah no 125 con lo que nos quedamos en la que estábamos vale si si era mejor ir por arriba creo no se si no os hubiese visto pero vale no estamos en negativo hemos bajado aquí que parece una carlicería esto activamos el punto de control tenemos aquí un disfraz de carliceros vuelo de barça o de estos de vamos a ir vale aquí para esconder un cuerpo esta para curarnos ahí está la puerta vale es como una tienda bueno una tienda hay que decir es un almacén no se que fuegos artificiales vale vale me está viendo uno vale no me veas vale no 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 me ha visto al final y tenemos una válvula parece que no vive nadie ah vale tenemos que quitar los espersores y cocer los juegos artificiales y ya está aquí tenemos esto para escondernos y yo creo que lo vamos a usar creo que ha salido el policía si y bueno vamos a encenderme antes de que venga nadie ahí vamos con nuestro mecherito vale a correr escondo y ya está ah no si tenemos que salir pero bien no tienes que esconder tienes que aprovechar y salir y malayuno pero sigue habiendo policía si te pueden ver vamos a salir por aquí será por donde como es disfrazor pecho son incidentes ah pues si puedes aportar vamos que llegamos vamos vamos uff uff por muy poco no nos han descubierto no nos ha faltado nada vale hemos llegado a la salida de puta madre uff uff vamos llega la expulia al final y un montón correla vale vale tengo la botellita vamos a seguir avanzando vamos a tirarla por ahí que gire todo uff que tengo una de izquierda madre mía espero que no se gire porque si de nuevo a ver vete 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 coño se va se va se va se va se va se va vamos a ir a vuelta a esta no me toques las narices mal uff joder 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 están por todas partes madre mía entra al falsa alarma voy a levantar la botella si tiene que moverse y yo tengo que ir hacia la izquierda creo pero el tío está ahí en medio medio no se tirar otra botella de fuera y no se a ver si le hacen más caso mira una prueba no había visto vale esta es a la izquierda ahí vamos a tirarla ahí guau que fallo la onda con el techo que desde aquí deje eso en manos de profesionales vamos a la cara vamos a tirarla fuera con más puntería esta vez porque joder manda pelotas a ver 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 si se giran por ahí lo ven vale este está mirando yo creo que podría pasar ahora 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 bien ya no preguntes hay por esa puerta y salimos está forzando la cerradura vamos fuerza al final no ven que no ven que no ven madre mía con que tensión pasamos pues nada chicos os los dejo con este capítulo espero que se haya gustado aquí tres de los tipos de Wade están entre la multitud haciendo preguntas es solo cuestión de tiempo tienes que sacarme de aquí tienes que sacarme por tu propio bien Verdi céntrate no hagas ninguna tontería yo me ocuparé de esto